Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Adriana Araceli y en esta ocasión les traigo una reseña de unos labiales que tengo de la marca Bisú. Estas son nuevas adquisiciones y les vamos a ver algunos que vienen en otra presentación, pero son igual de esta manera. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy les traigo estos labiales de la marca Bisú, que la verdad no tengo muchos, no me he comprado tantos. Y de hecho algunos que tengo son muy viejitos, yo espero que esos colores los sigan manejando en la línea. Miren, son estos labiales los que yo tengo únicamente. Y esta es la presentación más nueva. Y yo todavía tengo de estos que venían en el formato cuadrado. Entonces por eso les digo que ya son muy viejitos, pero a pesar de que son muy viejitos, están en buenas condiciones, así que no hay ningún problema. Y les voy a mostrar estos y los colores que yo tengo. Bueno, este color es el 130. Está aquí abajo el número. Y les digo, es un formato de los que venían todavía en cuadradito. Es este color. Es un color naranja. Bastante bonito. Y lo voy a aplicar. Y lo voy a aplicar. Yo estoy viendo aquí abajo porque aquí tengo mi espejo. Y bueno. Lo voy a colocar también aquí en mi mano. Miren, en mi mano se ve todavía más intenso el color. Que en mis labios, porque en mis labios pues tengo un cierto pigmento. Es un color bastante, bastante fuerte, potente. Miren. Coral. Yo lo llamaría más un coral que... Que naranja así intenso no lo es. Y miren. Es cremoso. Aquí no me dice Bisous y es cremoso. Que es de la línea que les digo anterior. O presentación anterior. Pero no decían si eran mate o si eran satinados. Nada. Únicamente así venía. Y es un color bastante pigmentado. Estos colores no son tan en mi agrado. Porque si te hacen ver los dientes un poquito más amarillos. Pero... Está bonito el color. Muy intenso. Muy... Casi tirando a un color neón. Sí está bastante potente. Como ustedes podrán apreciar. Y es el número 130. 130. Tiene brillo. Es... Yo les llamo estos... Pues cremosos o satinados. Bueno, esta misma presentación. La presentación anterior. Tengo este que es el número 30. Ahí está. Y este es un tono cafecito. Lo voy a poner aquí al lado. Miren. Este es el otro tono. Y lo voy a colocar en los labios. No estoy aplicando ningún delineador. Para que precisamente se pueda ver... El color puro... De este labial. Si ven así como... Mala aplicación. O que me salí. Pues es que no estoy usando delineador. Y ven que color tan bonito. Es un café... Cálido. Bastante cálido. Es decir, con un toque naranjita. Aquí ustedes. Ahora lo voy a poner de este lado. Y pues igual. Es un labial cremoso. Que son de los que... A mí me gustan más. Porque... Pues no te resecan los labios. Mis labios son de por sí un poquito resecos. Y este tipo de labiales... Pues te humectan un poquito... A diferencia de los mate, ¿no? Que secan. Esos me resecan muy muy mal. A mí. En mis labios. Bueno. Este es el número 30. Ahora les voy a mostrar otros labiales. Estos... Ni siquiera los he abierto. Hace poquito los compré. Por eso es que les quiero hacer esta reseña. Porque... Quiero ver también la consistencia. Este por ejemplo. Miren. Este sí me dice que es un labial mate. Pero así lo dice en estos. Y son de los que tienen nombres de ciudades. Están muy bonitos. Este... No me fijé si hay más que sean como que puro número. Pero este por ejemplo. Tiene un nombre de ciudad. Se llama... Este labial se llama... Bueno. Se llama Budapest. Pero tiene también el número 29 aquí. En esta partecita de acá. Lo dice. Y también... Espero que se alcance a ver. Lo dice aquí abajo. En esta parte del labial. En esta parte. De aquí abajo en la base. Ay no es tan sencillo. Quitarles el empaque. Pero ya lo logré. Y bueno. Este es bastante oscuro. Lo voy a abrir. Y vean. Ya tiene diferente a la presentación. Y ya está. Y voy a sacar el otro. Que este... Este es el otro. Se llama Tepoztlán. O número 06. Aquí está en la parte de abajo. Y aquí también está en esta parte. Pero pues esta es la envoltura. Lo voy a quitar. Y este me dice que es un labial humectante. De larga duración. Entonces son... Son estas... Creo que ahora ya Bisú tiene estas dos líneas que maneja. Y déjenme quitar este empaque. Porque no está tan sencillo. Bueno. Este... Voy a empezar con este que es más clarito. Que es el Tepoztlán. Lo voy a aplicar aquí en la mano. A un ladito de este. Este es más rosita. Pero es un rosita con un subtono café. Que a mí me gusta mucho. Este les de este es el tono 06 Tepoztlán. Y aquí me decía que es un labial... Humectante en el... En el empaque así me lo marcaba. Como un labial humectante de larga duración. Y miren. Es un rosita pero con... Es un subtono. Cafecito muy bonito. Es este de acá. Y se ve muy bonito. A mí este tipo de tonos... Sí me gustan mucho. De hecho son de los tonos que más suelo utilizar. La verdad. Son como para usar del diario. Bueno. Ahora sí voy a pasar con el tono Budapest. Que es el 29. Es un tono bastante, bastante oscuro. Miren. Y este sí me decía en el empaque exterior. Que es un labial mate. Oh, me fui totalmente equivocada. Fíjense. Vean cómo pinta. Y yo al verlo aquí. Así. Pues pensé que sería un tono café oscuro. Y realmente es un color vino. Está muy bonito. Estos colores a mí me gustan mucho. Voy a aplicar. Con estos tonos hay que tener cuidado en la aplicación. Y aquí. Pues yo les decía. Yo no tengo un delineador. Porque quiero que vean el color. Y voy a tratar de delinear con. La puntita del labial. Ahorita que está nuevo pues. Así me podría funcionar de esta manera. Bueno. Lo que quiero es que vean el color. No se fijen en. Si me salí o no de la línea. Porque les digo que no estoy usando delineador. Pero vean qué color. Tan bonito. Y efectivamente este. Pues sí se nota mate. Ahora. Aquí por ejemplo. Si ustedes los ven así. Pues los dos se ven. Los empaques iguales. No hay ninguna diferencia. Lo único que cambia. Es que aquí. Este sí dice la palabra mate. Y esto pues no dice nada. Pero en el empaque exterior. Que es el que quitamos. Aquí sí decía. Que era un labial. Humectante. De larga duración. Y pues es la única diferencia. Y saben que están súper bonitos todos los colores. El mate. Este que traigo ahorita. Puesto aquí en la mano. Sí me dejó como. Como que ciertos huequitos. O parchecitos. Pero solo en la mano. Ya al aplicar en los labios. Pues no veo así como que se vea a parches. La verdad es que no. Y es muy cómodo. No se siente tan reseco. De hecho pues se va a mover fácilmente. No es un labial que seque. Pero solamente tiene un terminado mate. Y está muy bonito. Sí sí me agradó. Bueno y finalmente. Les voy a mostrar otro. Que es. Ya también tiene algo de tiempo. Está viejito. Mi labial. Es el número 99. Y es un color negro. Esta es la presentación anterior. Miren. Está en color negro. Y lo voy a aplicar. Este ya lo había utilizado. Obviamente yo no. No lo ocupo mucho. Porque. Pues no vas a ir a. A trabajar con un labial negro. Bueno habrá quienes si no. Yo respeto eso. Pero generalmente no. Yo lo compré. Porque se acuerdan. Que en tiempo se puso de moda. Creo que una de las Kardashian. Creo que Kim. No me acuerdo. Puso de moda. Usar un labial. O usó en un maquillaje. Un labial azul. Bueno. Yo entonces me compré este. Para poder. Utilizarlo como base. Y después aplicar. Una. Sombra. Irlicente. Con tonalidad azul. Y se veía muy bonito. Me gustó. Pero pues no ando. Digamos que. Cotidianamente. Con maquillajes así. Solamente fue para un video. Y por eso lo compré. Y en la cámara. Ustedes podrán ver. Que no se ve tan negro. La verdad es que no. No está tan pigmentado. Tiene cierta. Transparencia. No es un negro. Súper pigmentado. No lo es. Definitivamente no. Aquí por ejemplo. En la barrita. Pues se ve súper negro. Pero pues no. No pigmenta tanto. Así mira. De hecho. En este caso. Este labial. Si se ve. Como un poquito. De parche. Mejor no se alcanza. A ver ahorita. Pero si. Ya viéndolo aquí. De cerquita. Si se ve. Como más. A parche. Sobre todo. Si le colocas. Solamente una capa. Necesitas ponerle más. Y ya entonces. Si se. Se podría oscurecer. Pero pues ya está ahí. No da mucho más. Tampoco de pigmentación. Y colocándolo en la mano. Pues se ve de esta manera. Fíjense que en la mano se ve más pigmentado que en los labios. Y bueno. Ya yo me quedé con. Con este labial. Que está muy bonito. Que es. El color número 30. Estos. Que son. Así de. De los viejitos. Que yo ya tenía. Y tengo que decirles. Que todos están. En buen estado. No sean. Descompuesto. Hasta ahora. Sobre todo. Me refiero a los que yo ya tenía. ¿No? Pigmenta. Muy bonito. Son casi todos. Bueno. Casi todos los que tengo. A excepción de este. Que es el color vino. Que es el Budapest. Que es el color vino mate. Todos los demás. Son terminados. Cremosos. Son labiales cremosos. Humectantes. Y están. Están muy bonitos. Me volví a colocar. Este que. Que les digo. Que es el cafecito cálido. Porque creo que le queda bien. Con este maquillaje que traigo el día de hoy. También tiene un subtono naranja. Y en los dientes. Este color. O ese tono. No. No es muy favorecedor. Pero con este maquillaje. Me gustó. Y últimamente traigo así. Como que de moda. En los tonos cafés. Sobre todo en los labios. Porque yo no utilizaba. Tanto tonos cafés. Y ahorita sí. ¿Qué les puedo decir? De estos labiales. Bueno. La verdad. Es que son muy buenos. Yo les he comentado. Ya en otros videos. Que en cuanto a labiales. No soy tan quisquillosa. No soy tan exigente. Me puedo comprar labiales. Bastante económicos. Y siempre que. Que pigmenten bien. Pues para mí están. Pues bien. No tengo problema con ellos. Cuando me molesta. Es cuando no pigmentan muy bien. Eso sí. Pero pueden ser cremosos. Y económicos. Bastante económicos. Y son de buena calidad. O sea. No siento que estén mal. Entonces. Estos de Bisú. Pues la verdad. Es que a mí me han funcionado muy bien. Son muy buenos. Y les digo. Estos ya tienen bastante tiempo. Y uno pensaría. Que. Que a lo mejor. Ya se echaron a perder. O están. Rancios. Pero no. O sea. Todavía están. Bien. No tienen un aroma muy fuerte. Así. Súper perfumados. La verdad. Es que no. Déjenme ver. Los nuevos. Tienen un leve perfume. Pero la verdad. Es que tampoco es nada molesto. Y. Pues no. Si a ti no te gustan. Los labiales perfumados. Pues están súper bien. No hay ningún problema con ellos. El empaque. Pues ya sabemos. Que es un empaque. Bastante. Económico. Aunque ahora lo mejoraron. Porque les tengo que decir. Que de estos. Por ejemplo. Cuando tú lo abres. A veces se iba. Esta parte. Que se supone. Que debe de ir. Aquí. A ver si no. Me llevo el labial. Y cuando lo abres. Pues. Generalmente. Se despega. Miren. Queda aquí. Esta parte. Que debe quedar. Fija en él. En la base del labial. Y ahorita. Por ejemplo. Al abrir. Pues ya no. No trae nada más. No se despega nada. Pero es un empaque. Pues de plástico. Bastante. Se nota. La verdad. Bastante económico. Pero. A mí no me molesta. O sea. Eso no me molesta. Siempre y cuando el labial. Este bien pigmentado. Me funcione bien. Y en este caso. Pues los que son humectantes. Son los que más me gustan. El mate. Pues. No me desagradó. Pero no esperaba este color. Le digo. Yo pensé que este iba a ser un tono. Café oscuro. Por eso lo compré. Y resulta que es un color. Pues vino. Es muy bonito. No tengo queja. Es un tono bonito. A mí me gustan también esos colores. Pero no. No quería ese color. Porque tengo. En otras marcas. En otros. Este. En otras formas de labiales. Pero tengo. En mate. Y tengo. Este. Pues no. No. No compré por este tono. Yo quería un café oscuro. Muy oscuro. ¿No? O. No tan oscuro. Pero sí un café oscuro. O medio. Y la verdad es que. Pues bueno. No era el color que buscaba. Pero está muy bonito. No tengo queja. Y les decía. En la mano como que se ve. Un poquito a parches. Yo no sé si se alcanza a ver en la cámara. Creo que no. Por las luces. Creo que le ayudan. Pero sí está. Aquí. En persona. Viendo la. Mi mano. Pues se ve un poquito como. Como que hay partes donde queda. Traslúcido. Y hay partes donde queda más pigmentado. Es a lo que me refiero cuando digo que. Que le veo parches. Pero. En los labios. La verdad es que no se veían parches. Y. Y pues yo creo que con un delineador. Pues también. Obviamente. Quedarían mucho mejor. Yo les decía. Ahorita no quise usar el delineador. Precio. Ok. El precio de estos últimos. Que yo compré. Que fue. Este. Que fue un mate. Y un humectante. Están de la siguiente manera. El labial mate. Me costó. 39 pesos. Y el labial humectante. Me costó. 32 pesos. Entonces. La verdad. Es que están. Bastante económicos. Estos labiales. Bastante accesibles. Para la mayoría de las personas. Bisú ahora. Como que ha tenido un crecimiento. Y subieron un poquito. Los precios. Yo recuerdo. Que los otros viejitos. Que tengo. Los labiales. Ya más antiguos. Que yo tengo. En esta colección. Que les estoy mostrando. Fueron. Incluso. Más. Mucho más baratos. No tengo el precio. Ya tiene bastante tiempo. Pues vean. El empaque que es. Y. Y pues bueno. No. Aún así. Aunque a mí me costaron. Todavía más baratos estos. La verdad. No recuerdo si como. Alrededor de 20 pesos. O algo así. Me costaron. A lo mejor. Me equivoco. Pero no eran. Tan costosos. Cuando yo los empecé. A probar. Pues dije. Están súper bien. Los labiales. Porque. Funcionan bien. Pigmentan bien. Son humectantes. Eh. Y no tienen tanto perfume. Entonces. La verdad. Es que yo dije. Pues bueno. No me compré más. Eso sí. No me compré muchos. Porque. Yo. De los que me compré más. Fueron de la marca Jordana. De esa marca. Y Bisú era. Creo que hasta un poquito más económico. Que Jordana. Pero a mí los labiales de Jordana. Me gustaron mucho. Y me compré. Varios colores. Entonces. Por eso ya no compré más de Bisú. Y porque. Este. Pues ya tenía bastantes. Bastante variedad en tonos. Entonces ya no necesitaba tanto labial. Por eso es que tengo tan poquitos de Bisú. Pero son bastante accesibles. Este. Son. Bastante buenos. Y me gustó que ahora. Por ejemplo. Mejoraron su presentación. ¿No? O sea. Este. Esta forma. Que está más redondeadita. Te ocupa menos espacio. Es como más ergonómico. O sea. Digo. Este cuadrado. No es que esté mal. No me disgustaba. Lo único que me disgustaba. Es esto. Que se despegaba. Esta parte. Que se debiera de quedar aquí. Se despegaba. Y se iba con la tapa. De plástico transparente. Pero. Pues ambos formatos. Me. Me agradaron. Y les digo. Lo tenía más económico. Ahora. A lo mejor. Lo invirtieron más en el empaque. Y por eso está un poquito. Más costoso. Que aquellos. Viejitos. Pero. Pues también. Hay otros temas. Como que todo ha subido de precio. Entonces. Pues me parece un buen producto. No le pide. Mucho. O nada. Yo creo que otros labiales. De marcas más costosas. Y bueno. El hecho de que estén. Tan accesibles. Para la mayoría de las personas. Pues es un plus. Una. Una gran ventaja. Y aquí en México. Pues los encontramos. Bastante fácil. No es complicado. Encontrar estos productos de Bisú. Desconozco. Si en otros países. Lo puedan adquirir. O. O si les cobren envío. O haya envío. Si quiera. No lo sé. Pero aquí en México. Pues la verdad. Es que es una opción muy buena. Yo. Pues no les voy a decir. Que voy a comprar más. El único. Que sí tengo ganas. Es de un tono café. Más oscuro. Entonces. A lo mejor. Eso sí me compro. También de Bisú. Porque pues Jordana. Que era la marca. Que a mí me gustaba más. Incluso por su aroma. Creo que esa fue una de las razones. Por las que me decidí. A comprar más Jordana. Porque. Huelen como dulcecito. Tienen un aroma característico. Y a mí me gusta. Entonces. Pero pues ya no los hacen. Entonces. Como quebró la. La empresa. Pues ya realmente. Digamos que la opción económica. Que hay aquí en México. O que a mi parecer. Es una de las mejores opciones. Pues es esta marca de Bisú. Entonces ahí voy a estarme comprando. Un labial café oscuro. Y lo quiero neutro. Entonces. Voy a buscar. Y si lo compro. Pues ya les hago. También esa. Ese video. ¿No? Donde lo esté empleando. Pero mientras. Pues esta es mi colección. Básicamente. De los tonos de Bisú. Y todos los disfruto. Todos me gustan. Son muy cómodos de llevar. Así que pues. Bueno. Esto es lo que. Les quería mostrar en el video. Yo voy a dejar hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que estén muy bien. Y. Les mando un saludo. Bye.